La puntualidad que es importante en todo. Ahora me dirijo al Salón Mar Caribe Norte 202. Ya comienza una nueva etapa de mi carrera y de mis estudios. Entonces, llevamos expectativas muy altas para este curso. Queremos arrancar todos con pie derecho, que nos vaya súper bien, pues tener mejores notas, superarnos en todo. La universidad es una meta que uno se propone desde que empieza el colegio. Entonces, magnifica la expectativa que uno tiene aquí, porque entra con ganas, entra con fuerza, con ganas de estudiar, de salir adelante. He estado desde muy temprano, como lo hemos hecho durante estos tres años ya, en la rectoría de la universidad, dandole la bienvenida a los estudiantes y a los profesores en su primer día de clase. Muy contentos de iniciar actividades en este primer semestre. La Universidad del Magdalena, como siempre, es ejemplo a nivel nacional. Hoy somos de las pocas universidades que está retomando la normalidad académica para iniciar llenos de expectativas este primer semestre del año 2020. Es una universidad de calidad, está acreditada, es incluyente, sus edificios, es una universidad novedosa. Es bueno saber que se están haciendo nuevas cosas por la universidad, como por ejemplo implementar monitores desde el principio del semestre. Demuestra el interés que tiene por los estudiantes. Él socializa y se esmera como tal para hacer un semestre más o menos. Como que llevar esa parte de que los conocimientos a la práctica, pues llevar todo lo que sabemos y no es que sacaste esta calificación, ser humano, ser íntegro. Mostrarle a toda Colombia como desde la Universidad Pública del Magdalena, la universidad acreditada con menos transferencias y menos recursos, pero que a pesar de todo eso es una universidad que sigue avanzando, se sigue construyendo, se sigue renovando y sigue aportándole al desarrollo del territorio. Así que muchos éxitos en este semestre, mucha salud para todos. Las puertas de nuestra oficina, de todos los espacios están abiertas siempre para escucharlos, para acompañarlas, para tratar de darles la mejor educación que ustedes merecen. Muchas gracias y que tengan un gran día a todos.